Desayuno de primavera La primavera se hace visible. Los rayos de sol asoman entre las ramas de los árboles. Atrás quedó el invierno, blanco y frío. Los animales despiertan de su gran letargo. Poco a poco, el bosque cobra vida y color. Desde la ventana de su habitación, Zorro contempla embelesado el paisaje. Cautivado por tanta belleza, decide salir a pasear. Cerca de unos troncos se encuentra una cesta con un rico pastel de manzana en ella. ¡Qué pinta tiene este pastel! ¡Qué bien huele! ¿De quién será? Cuando se le está haciendo la boca agua, piensa que alguien lo echará de menos. Así que decide buscar a quien lo ha perdido. Mientras, lo tapará con hojas para mantenerlo calentito. Tralarín, tralarán, entretenido va. Caminando por el sendero que se adentra en el bosque, Zorro ve como la primavera comienza a teñir los campos de verde. Los árboles sacuden sus ramas y las flores se abren a la llamada del sol. A lo lejos, su amigo Castor está reconstruyendo el puente tras la estación de lluvias y nieve. Buenos días, Castor. Buenos días, Zorro. ¿Qué llevas en la cesta? ¡Qué bien huele! Me vendría genial un trozo de ese delicioso pastel. ¿Lo compartes conmigo? Sí, sí, pero antes tendrás que ayudarme a buscar a quien lo ha perdido. Juntos los dos continúan su camino. Zorro cambiando las hojas al pastel para mantenerlo calentito. Castor tallando un trozo de madera muy bonito. Esto va a quedar súper bonito. Tralarín, tralarán, entretenidos van. Por el camino ven que el sendero está tapeado por unos troncos. Justo en el momento que terminan de sortearlos, se encuentran a su amiga Ardilla haciendo yoga en la puerta de su casa. Relajación. Tanto frío le ha dejado los músculos entumecidos. ¡Buenos días, Ardilla! ¡Buenos días, Zorro! ¡Buenos días, Castor! ¿Qué lleváis en la cesta? ¡Mmm, qué bien huele! Después de este ejercicio me encantaría un trozo de ese pastel. ¿Lo compartís conmigo? Sí, pero antes tendrás que ayudarnos a buscar a quien lo ha perdido. Juntos los tres continúan su camino. Zorro cambiando las hojas al pastel para mantenerlo calentito. Castor tallando un trozo de madera muy bonito. Ardilla haciendo collares para los cuellos de sus amigos. Yo voy a hacer unos collares para todos. ¡Me quedarán súper bonitos! Tralarín, tralarán, entretenidos van. Atravesando el río, saltando de piedra en piedra y sintiendo los rayos de sol cada vez más calentitos en sus cabezas, van los tres amigos. En un claro del bosque encuentran a ciervo. Está arreglando su cornamenta. La primavera se abre paso y él quiere estar preparado. Sí, mucho mejor. ¡Ay, qué bien me van a quedar estos cuernos! ¡Buenos días, ciervo! ¡Buenos días, zorro! ¡Buenos días, castor! ¡Buenos días, ardilla! ¿Qué lleváis en la cesta? ¡Uy, qué bien huele! Me encantaría un trozo de ese pastel. ¿Ahí lo compartís conmigo? Sí, pero antes tendrás que ayudarnos a buscar a quien lo ha perdido. Juntos los cuatro continúan su camino. Zorro cambiando las hojas al pastel para mantenerlo calentito. Castor tallando un trozo de madera muy bonito. Ardilla haciendo collares para los cuellos de sus amigos. Ciervo atareado trenzando unas hierbas. Ya verás qué bien quedan trenzadas. ¡Uy, yo ya tengo casi los collares listos! Trallarín, trallarán, entretenidos van. Enseguida el paisaje cambia de color. Han llegado a un prado cubierto de amapolas. Los pájaros trinan al son. Las mariposas llenan el cielo con su vuelo y una música alegre llega a sus oídos. Es conejo, que toca y danza contento arreglando el huerto. La primavera trompetera ya llegó. Buenos días, conejo. Buenos días, zorro. Buenos días, castor. Buenos días, ardilla. Buenos días, ciervo. ¿Qué lleváis en la cesta? ¡Oh, qué bien huele! ¡Y qué hambre tengo! ¿Ese pastel me ha hechizado? ¿Lo compartís conmigo? Sí, pero antes tendrás que ayudarnos a buscar a quien lo ha perdido. Juntos, los cinco, continúan su camino. Zorro cambiando las hojas al pastel para mantenerlo calentito. Castor tallando un trozo de madera muy bonito. Ardilla haciendo collares para los cuellos de sus amigos. Ciervo atareado trenzando unas hierbas. Conejo alegre tocando el ukelele para maravilla de los presentes. Trallarín, trallarán, entretenidos van. Al rodear la montaña, encuentran una casa. No saben quién vive allí, así que se acercan con la curiosidad brillando en sus rostros. Como la puerta está abierta, deciden entrar. Allí está Osa. Ha llegado nada más comenzar el invierno. Luciendo un bonito vestido, tararea una canción sin parar. Trallarín, trallarán, muy pronto llegarán. Trallarín, trallarán, y aquí me encontrarán. Buenos días, Osa. Buenos días, zorro. Buenos días, castor. Buenos días, ardilla. Oh, buenos días, ciervo. Buenos días, conejo. ¿Qué lleváis en la cesta? Mmm, qué bien huele. Me encantaría un trozo de ese suculento pastel. ¿Lo compartís conmigo? Sí, pero antes tendrás que ayudarnos a buscar a quien lo ha perdido. ¡Oh, lo puse yo en el camino para encontrar amigos! Ante aquella sorpresa, los cinco amigos miran a su alrededor. ¡Qué bonito está todo preparado con tanto amor! Zorro coloca sobre la mesa el pastel calentito. Castor decora el centro de la mesa con un bonito corazón de madera. Ardilla coloca los collares en los cuellos de sus amigos. Ciervo adorna techo y paredes con las guirnaldas que fabricó. Y un poquito aquí y ya está lista. Conejo toca el ukelele, baila y canta. Osa reparte chocolate sin ton ni son. ¡Oh, la decoración es maravillosa! Y así es como a partir de este día, todos los años se celebra una fiesta en el bosque. El primer desayuno de primavera. ¡Suscríbete al canal!